Pasado lo que fue el furor de la selección argentina ayer donde terminó goleando 6 a 0 a Bolivia lo que se viene ahora en la Asociación del Fútbol Argentino es la asamblea del próximo jueves pese a que la IGJ ayer denegó la posibilidad a la Asociación del Fútbol Argentino de poder realizar y legitimar esa asamblea por supuesto que el gobierno nacional en una lucha que tiene ya de mucha política partidaria entre los clubes del fútbol argentino que tienen una ideología partidaria más el gobierno nacional que tienen otra ideología partidaria se mezcla todo en lo deportivo, detrás de todo esto está sin dudas la aprobación o no en algún tiempo o en el futuro de la SAT, las sociedades anónimas deportivas ayer la IGJ lo que hizo fue rechazar la legitimidad de la asamblea que incluso se va a realizar en el predio de la AFA en Ezeiza ¿por qué? porque ya sabía la AFA que iba a ser rechazada la posibilidad de una asamblea legítima ¿qué es lo que dice la IGJ? que no se puede adelantar las elecciones para un nuevo mandato de Claudio Tapia como presidente de la AFA ¿por qué? porque recién se está realizando el 25% de ese mandato y además lo que objeta justamente la IGJ es la posibilidad de que justamente se aprueben más cantidad de mandatos consecutivos entre la dirigencia del fútbol argentino de esta manera teniendo casi muchos dirigentes o pocos dirigentes con muchos años en cada uno de los clubes de todas formas la asamblea se va a realizar después estará en la IGJ darle la legitimidad sobre todo a lo que se viene lo deportivo que es lo más importante lo otro tiene que ver mucho con la política que quizás a ustedes no les interese tanto lo deportivo que se viene un torneo de 30 equipos en dos zonas de 15 equipos cada uno el torneo total es de 30 equipos dos zonas de 15 equipos cada uno en la cual no va a haber descensos hay que determinar si no va a haber descensos ahora y no va a haber descensos después si por supuesto cuando termine el próximo formato de este torneo con apertura y clausura dos torneos dos zonas de 15 equipos cada una con zona de clásicos con fechas de clásicos y con intercruces también zonales y con un equipo que va a quedar libre además de todo eso es si un descenso por tabla y otro descenso por promedio en este torneo probablemente se apruebe que no haya descensos después de eso se pasarán a octavos de final 16 avos de final de acuerdo al punto de clasificación octavos de final y cuartos de final para determinar quiénes van a ser los campeones del fútbol argentino en un partido solo de ida también es muy probable que se apruebe que cada uno de esos partidos ya avanzado el torneo en 16 avos de final o en octavos o en cuarto sea de ida y vuelta con la doble hinchada es decir hinchada local hinchada de visitante se viene un problemón sin dudas para la seguridad tanto acá en la ciudad de buenos aires como en la provincia y como todo el interior del país pero esto es básicamente lo que se va a charlar el próximo jueves torneo de 30 equipos este sin descensos el que viene con dos descensos el que viene 30 equipos dos zonas de 15 cada uno fecha de clásicos fecha de intersonales intercruces y después si se verá de qué manera se determina no solamente el campeón sino también la cantidad de fechas para tener en cuenta el descenso para algunos equipos parece que van a ser muy cortos 15 equipos para determinar los puntajes del descenso y para otros eso estaría muy bien esa es otra discusión ese es otro tema se vienen días movidos en la afa se vienen días movidos en el fútbol argentino por cambio de formato y además por mucha política en el medio